Música Nosotros contentísimos, felices, alegres de saber que ustedes están a la espera de su costumbre positiva de cada tarde, de cada noche, pulsaciones Hoy tenemos el programa sumamente acogotado de cosas buenas Hoy vamos a tener dos comisiones con los cuales vamos a compartir cosas interesantes para nuestra región Pero hace apenas minutos se realizó en el municipio de Los Hidalgos la agenda de rendición de cuentas del director del Distrito Educativo 1106 Los Hidalgos Guananico, Guananico Los Hidalgos El director Franklin de Jesús Herrera hizo, como ya se estila en la mayoría no, en la mayoría no en todos los distritos educativos del país hay que rendir esas rendición de cuentas con todo lo que ha llegado que se ha hecho durante el tiempo determinado ¿Y por qué decimos durante el tiempo determinado? Porque en el caso de Luperón que nosotros estuvimos allá el maestro Orlando Coeto rindió su cuenta pero de tres meses que pienso que así es es lo que estipula la ley que cada director rinda sus cuentas trimestralmente pero hoy en Los Hidalgos reitero hace poco tiempo se rindió la cuenta pero no de tres meses sino de seis meses es decir los seis meses que tiene el maestro Franklin Herrera al frente de ese distrito educativo que tiene la particularidad de que posee dos municipios el municipio de Guananico y el municipio de Los Hidalgos por eso ustedes verán que en la mesa principal está el alcalde de Los Hidalgos Francisco García y está también Ramón Alberto Dorrejo Calvo en su condición de alcalde de Guananico así es que no se condenen que es por eso que está Momi es por eso que está Francisco García y en el caso de Inver el distrito educativo 1103 va a ser una rendición de cuenta durante el año que lleva en funciones la licenciada María Elena Ramos chiquita ella ustedes saben que estuvo de manera interina entonces a mediados de noviembre se va a rendir las cuentas del distrito educativo 1103 pensamos nosotros que los días por venir el 1107 de Villa Isabela el 1105 de Altamira pues también se apresta a rendir sus cuentas pero vámonos porque hoy tenemos definitivamente poco tiempo vámonos señor director para ver la primera parte de lo que fue la rendición de cuenta a la que nos estamos siendo eco ahí naturalmente estuvo nuestra directora regional la maestra Adamilca Martínez estuvieron todas nuestras autoridades en fin pensamos nosotros que fue una bonita actividad iniciando con la interpretación del himno nacional interpretado por el coro de la Tomasina Ligón de Pérez de manera íntegra ustedes saben que en el himno dominicano apenas se cantan algunas estrofas pero esos niños bueno bonitos todos lo hicieron totalmente el himno nacional y en la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego donde hay y el incendio que al tonito deja de Castilla soberbio león de las playas gloriosas se aleja donde flote el cruzado vendón que suena pregonando su gloria en brotar libertad que los secos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten libertad 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 señores preciosa la interpretación del coro de tomasina ligón de pérez a continuación las palabras de bendición del evento a cargo de nuestro querido padre reverendo ratoni antonio bonilla la fuerza necesaria para ser instrumento de tu gracia y ponemos en tus manos este acto de bendición de cuentas para que así podamos nosotros ser transparentes en el trabajo que tu apuesto en nuestras manos que seamos seguidores de tu hijo Jesucristo y que todo lo pongamos en sus manos para la gloria de la más acción por Jesucristo nuestro Señor Amén 6 Franklin de Jesús Herrera Francisco A su derecha tenemos a la directora regional de educación 11 de Puerto Plata a la médica Rodríguez Martínez en ese mismo orden a la derecha tenemos al licenciado Francisco Antonio Bobadilla presidente ADP sesional de los ciudadanos seguido en ese orden tenemos a Francisco García alcalde del municipio de los ciudadanos a la izquierda de nuestro director distrital tenemos al reverendo Rafael Antonio Marí seguido del alcalde de Guanamico Ramón Torrejo Calvo más adelante a la izquierda tenemos al mayor de la policía nacional Juan Suárez bienvenidos a este evento la rendición de cuentas permite generar una relación de doble vía entre la ciudadanía y las instituciones del estado a través de mecanismos que permitan tener transparencia en la administración pública transparencia que se genere con ética con eficacia y con madurez del manejo de los fondos como lo exige nuestra ley 10.04 de la Cámara de Cuentas y de Participación Ciudadana un paso firme para acercarnos a lo que es el desarrollo de nuestro país cada docente es responsable de llevar este barco a puerto seguro sin embargo cada ciudadana cada ciudadano debe asumir el compromiso de que la educación se eleve a los niveles que esperamos no obstante la presencia de cada uno de ustedes aquí nos muestra que están comprometidos con ese desarrollo y ese avance en la educación nuestra directora regional que encabeza nuestra mesa principal nuestros alcaldes que componen el distrito nuestro Guaraníco y los Hidalgos nuestras representantes de las instituciones vivas tanto de Guaraníco como de los Hidalgos nuestro padre nuestros conciudadanos tanto civiles como militares los seis que agradecemos la presencia de cada uno de ustedes hoy aquí nosotros desde aquí acogemos con gratitud el que ustedes estén aquí hoy sin despertar también la bienvenida a los amigos de la prensa sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra bendición de vuelta a hoy muchísimas gracias fueron las palabras de bienvenida a cargo de la maestra Marta Martínez técnico distrital del 1106 Guananico Los Hidalgos noten ustedes señores la afluencia de personas que se dieron cita en la mañana de hoy en los salones del honorable ayuntamiento de Los Hidalgos la mayoría de los empleados de los técnicos de distrititos estuvieron presentes ahora vamos a tener la participación de José Rafael Díaz del maestro José Rafael Díaz coordinador de la unidad curricular y es un derecho de todos ustedes como comunidad educativa saber que es la unidad curricular y de gestión pedagógica pero no solo que es sino saber que hace cómo lo hace y para qué lo hace la unidad curricular y de gestión pedagógica que considero que es la estructura más importante que tienen todos los distritos digo que es la más importante porque nuestra razón deseo y de sentir del ministerio es servir educación señores este es el grupo de baile de la escuela Minta Reyes a pedir tu mano vengo espectacular que es que es no tiempo voy a bajar por la tierra y segundo el agua azul voy a picar los cielos y el cielo azul voy a verte con cariño todos los medias y voy a hacer tus caminos no te 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Naturalmente por asunto de tiempo nosotros vamos a llegar hasta lo que fue el nivel primario Ya para mañana vamos a llevar el informe del nivel secundario a carga de la maestra Ramón Altagracia Montesino Ahora continuamos Los distintos actores que actuaron en el drama, miren ahí están todos esos jóvenes son de Guananico Ahí está el que hizo el papel de Jesús, pero oigan esta muchachita que bonito canta y más cantándole al Señor Voy a rendirme a tus pies mi Señor Quiero estar cerca de ti, adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cuando sientas yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar, en varias de dificultad, te adoraré cansado, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Cuando sientas yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar, en varias de dificultad, te adoraré cantando, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Bueno, señores, bellísima la interpretación del grupo de teatro Javier Villini. Y le decía antes de la participación de la joven del grupo, ¿verdad?, de que hoy nosotros particularmente vamos a llegar, llegamos hasta el informe del nivel primario. Mañana vamos a colocar el informe del nivel secundario a cargo de la maestra Ramón Altagracia Montesino, el informe del director distrital Franklin de Jesús Herrera, el maestro Franklin de Jesús Herrera, que es el director del distrito, y las palabras de clausura que tuvieron a cargo de la maestra Adamilca Emelinda Rodríguez, directora regional 11 de Educación Puerto Plata. Y el cierre que tuvo a cargo de la presentación artística del coro de la Tomasina Ligob de Pérez, con la canción, Yo no me doy por vencido. Y naturalmente estuvo un almuerzo a todo dar en la rendición de cuenta del director del distrito educativo, 1106, Franklin de Jesús Herrera. Reitero lo que les dije al principio, Luperón rindió tres meses. Franklin, en la persona de mi hermano querido, Orlando Cueto, ahora se hizo una rendición de cuenta en Los Hidalgos y en Guaranico, porque recuerden que el 06 tiene dos municipios de seis meses. Y a mediados de noviembre, el distrito educativo 1103 de Inver, que encabeza la licenciada María Elena Ramos, va a rendir su cuenta, pero de un año. Creo que está establecido que a los tres meses debe hacerse esto, que en definitiva lo que quiere significar es que usted, como que maneja los recursos, como que maneja ese ambiente educativo, debe rendir, debe decir que definitivamente usted ha hecho durante ese tiempo. Pero solo debemos decir que en el caso de lo que pasó hace ratito en Los Hidalgos, en el Mamey, quedó muy bien el acto. Ustedes vieron que hicimos un resumen por asunto de tiempo de los informes de esos niveles. Comenzamos con el nivel inicial, el nivel básico, el nivel ya de primaria. Pero la verdad que quedó muy bien. Bien, quiero agradecer al DJ Jaime Martínez, que está con nosotros. Gracias, DJ Jaime, un joven de la sabana, muy amable, muy querido por todos. La licenciada Karine Ulloa. Sabemos que la licenciada Karine Ulloa, como una buena guananiquense que es, disfrutó del coro, disfrutó de esa actividad, por lo menos a media. Y otro, que no es de Guaranico, pero que es de Altamira, que siempre disfruta de nuestro programa. Sabemos que también lo ha estado pasando bien, como es Carlos Familia. Está en sintonía, Carlos, con nosotros. Y dice Carlos que va a ser un regidor para el futuro de la mayoría altamirense. Mi querido amigo y hermano, Cipriano Francisco Tavares, Fifi, está también en sintonía. Dice Fifi, salutaciones, mi distinguido profesor. Saludo a todos los televidentes que cada día y cada tarde comparten su tiempo para que sus corazones mantengan sus pulsaciones con Mario Domingo García. Dice Fifi que nosotros le agradecemos a Fifi esas consideraciones. Fifi, como todos sabemos, es de Inver, produce un programa en nuestro canal, hermano, el canal 8. Hablan los municipios que ha calado fuertemente en el gusto de todos nosotros. Así que felicidades a Fifi, a Jesús Acevedo y que no se nos cansen, porque este sacerdocio no es fácil. Pero todo lo que se hace con amor, con entrega, se disfruta, se vive y eso es bueno. Mi cariño y mi saludo para José Luis Mercado de Guananico a Puerto Plata. José Luis llegó a la meta, comenzó aquí haciendo opininos en pulsaciones y qué bueno que ya está en Puerto Plata haciendo comunicación. Se graduó el licenciado porque él quería hablar por radio cosas buenas y qué bueno que le está haciendo en nuestra emisora en la cual también nosotros trabajamos, como es La Arena en los 92.5. Wilton, muchas gracias. ¡Ay, qué alegría, señores, qué alegría! ¡Qué alegría tener con nosotros a Juan Ibel Francisco Ulloa! Juan Ibel, desde muy niñita, era enferma, con pulsaciones, al igual que su hermanito. Ella es hija de nuestro gran amigo y hermano, Juan Francisco Ulloa, como le decimos. Así que Juan Ibel, un placer que esté con nosotros. Marialis Roswell, muy bonito, felicidades, muy bien, muy buen programa. Gracias, Miralais Roswell. Robert Varga, como siempre en sintonía con nosotros, desde Navas. Dice Robert, nosotros junto al equipo de comunitarios, este domingo estaremos reanudando los trabajos que hemos venido realizando con las tapadas de los hoyos de nuestra calle Cristóbal Colón de Navas, en donde se sumarán diversas personalidades en apoyo a las ejecutorias de los que les duele el distrito municipal más hermoso de la provincia de Puerto Plata. Dice Robert Vargas. Digo, yo no lo pongo en dudas, ¿eh? Navas tiene su característica. Todos nuestros distritos tienen cosas lindas, porque ir a Río Grande, en Altamira, señores, esa vegetación, ese diamante verde que es Altamira, eso nos deja de tener su belleza. Pero si nos trapolamos a la Isabela histórica, a Estero Hondo, que tiene las mismas características, tener el océano de fondo, eso es espectacular. Pero ir a Belloso, estar en el Estrecho Marbrós, eso también tiene su indicativo. Pero, oh, cuidado con dejar a Gualete, que está enclavado en la misma falda de nuestra cordillera setentional, al igual que la Jaiba. Es decir, que nuestros distritos tienen sus particularidades. Pero Robert dice que es el distrito más hermoso, y yo no le voy a poner la contraparte. María Mercedes Ulloa está con nosotros también, gracias a María Mercedes Ulloa. Y, señores, tengo mucha gente que están en la plataforma de Facebook, y se lo agradecemos. Y otro que no está en Facebook, pero que está en sintonía, es José Lo. José Lo Collado, mi hermano José Lo Collado, también nos está observando en mi querido municipio de Inver. Y, hablando de Inver, señores, se acerca el día de la requia, inauguración de lo que será un lugar de esparcimiento, no solo para los inverteños, sino para toda la gente de nuestra zona. Estoy hablando de Es Un Bar. El próximo viernes, a partir de las 7 de la tarde, vamos a tener un festival bailable con un grupo que viene desde Santiago y que nos va a interpretar todos los géneros musicales. De tal manera que si usted quiere bailar su bachatica, la va a bailar. Si quiere bailar un merengue, lo va a bailar. Un reggaetón, lo que sabemos, bailar ese género, también lo vamos a bailar. Desde las 7 en Es Un Bar, que anteriormente era el rancho típico, Bajabonico, le tenemos la invitación abierta. ¡Ey! Eso es gratis. Y vamos a tener servicio de muchachas internacionales. Vamos a tener muchachas de Venezuela, muchachas de Colombia, de Perú, peruana, y más de Honduras. Ustedes saben que en Honduras hay una desbandada terrible. Y ya quieren venir para Inver, porque ¿quién no quiere venir a Inver? ¿Quién no quiere venir a Puerto Plata, señores? Nosotros somos la parte 2 del Edén de Jesús. Perdóname, señor. No quiero blasfemar. Pero bueno, la invitación está hecha. Usted puede ir con su familia, puede ir con sus amigos. Los muchachos de Extravisión Canal 10, versión pulsaciones, desde las 4 de la tarde, estaremos ahí disfrutando del nuevo ambiente de Inver para la zona. Es un bar. Nos vamos a un cambio, porque ya tenemos nuestro primer bloque de invitados que vienen desde nuestra querida, nuestro querido municipio de Luperón. Que, señores, cuántas cosas buenas tiene Luperón. Pero ustedes van a ver a tres distinguidos íconos de nuestro municipio querido. Yo siempre digo que soy un Luperonense frustrado. Yo, claro, yo quiero mucho mi pueblo, mi querido Inver. Y cómo no voy a querer donde siempre me acogieron, como fue en el Mamey, en los Hidalgos y en Villa Isabela, que obviamente, por razones atendibles, estamos viviendo allá. Pero yo no dejo a Aldamira Botado y cuidado con mi Guananico, lugar con el que yo paso más tiempo. En definitiva, somos un ser universal, un ser que somos de todos. Y ustedes van a disfrutar de esta entrevista, que más bien es una invitación, porque tenemos una actividad importantísima de Luperón para la zona. Recuerden que Luperón, de tener tres personas, que yo siempre digo, nacieron para el servicio. Cuando se habla del... Voy a comenzar con el más joven de los tres, porque es que la juventud impera y debe imperar siempre. No, lo que pasa es que el camarógrafo tiene la cámara dirigida a mi querido amigo y hermano, Juan Bautista Cueto Polo. Polo es diácono y es predicador de la Iglesia Bíblica Cristiana de Luperón, pero le acompaña otro predicador de larga data, Ercilio Reyes, que tenía un tiempito, don Ercilio, no venía aquí a su casa pulsaciones. Y el pastor, José Eugenio Ademán, nos honra con su presencia en la tarde de hoy. Esta comitiva de la Iglesia Bíblica Cristiana de Luperón viene para que hablemos de lo que es 40 años, 40 años de su fundación. Una iglesia, bueno, que comenzó, como es lógico, gateando, pero ya está con los pantalones largos. Ellos han hecho durante toda esta semana actividades religiosas, cristianas, como siempre se estila, pero nos van a hablar de una actividad que esperamos nosotros sea multitudinaria, un concierto donde todos tenemos el deber, el derecho de asistir. Luperón siempre se caracteriza, cuando hay actos de esta naturaleza, de que van las fiestas culturales, se llenan de gente. Yo pienso que para alimentar también el espíritu, también debemos asistir a esta actividad que está organizando la Iglesia Bíblica Cristiana de Luperón. Yo no sé por cuál comienzo, porque aquí los rangos están por doquier. ¿Por cuál comienzo, Polo? Con el pastor. No con el pastor. Yo pensé en eso, pero ustedes saben. Pastor, cuéntenos cómo ha estado el crecimiento en estos 40 años de la Iglesia Bíblica Cristiana en Luperón. ¿Usted comenzó siendo pastor o hubo un pastor, o hubo pastores antes que usted, don José Eugenio, además? Sí, buenas tardes, sales, buenas tardes a televidentes de Cursaciones. Juan, como usted mencionó, ¿con quién comenzó? Tenemos un pastor que era de San Francisco de Macorís. Él vino a Luperón, le llamaba Orlando. Orlando. Orlando, sí. Él comenzó. Él fue el que inició. El que inició la Iglesia allá. Y duró unos tres años, dos años duró. Pero al terminar los dos años, él murió. Ah, murió. Pero él dejó organizada la Iglesia, también un colegio. Sí, ustedes son la única Iglesia en Luperón que tiene colegio. Sin mal, la única que tiene su colegio. Sí, entonces él llegó a casarse, tiene un hijo. ¿Allá en Luperón? Sí. Sí, pero ya él está en la Florida, el hijo de él. Pero en el tiempo que inició la Iglesia, nosotros, ya después, en el año 80, fue que yo vine a la Iglesia. O vine al Señor, mejor dicho. Exacto. Pero, ya saben, nos congregamos en la Iglesia Bíblica. Vino el arrepentimiento de su parte. Exactamente. Tengo una curiosidad, pastor. ¿Qué lo motivó a incorporarse al servir al Señor? Mire, hermano, Mario Domingo, este fue algo de Dios, algo llamado de Dios. Porque yo tenía hambre del Señor. Y recuerdo que fui a la Iglesia Católica y consulté, que quería comulgar, quería recibir la hostia. Y me lo negaron porque yo no era casado por la Iglesia. Entonces, lo que pasó fue que en el año 80 había una campaña en el parque. Entonces, yo, como me cerraron la puerta y tenía deseo de servir a Dios, entonces, lo que hice fue que me fui y me arrepentí. Usted era medio tigre, medio, ¿verdad? Porque el tigre entero no medio. Bueno, usted sabe que el impío, a mí me gustaba mucho los canes. Hablar de la idea. Eso que yo quería oír. Yo recuerdo que había comprado un componente en ese tiempo. Ay, sí. Que era en el túnel de Puerto Plata, había una tienda. Sí, sí. Y recuerdo que me costó 555. Pero nosotros hacíamos actividades, azopado. Sí, sí. Y cosas para estar contentos, como el impío más o menos le gusta. Sí. Pero el señor tenía un plan. Entonces, ¿qué pasó? Que a él le interesaba que yo le sirviera. Y mire por qué. Recuerdo que después de la campaña hubo un entrenamiento para bautizarnos. Y al terminar de bautismo, Orlando organizó la iglesia con diácono, con secretaria. Bueno, con todo lo de la ley, como decimos. Entonces, ahí fue cuando nosotros vinimos y el señor parece que tenía un propósito especial. Y él, entonces, llamó a mi esposa primero el miércoles era, en esa semana. Su esposa le convirtió primero que usted. Sí. Y yo el sábado, el día 3 de mayo. ¿Y usted el sábado entonces? Y yo el sábado, el día 3 de mayo de 1980. Pero no sería que ella le dijo, si no te arrepientes, te me vas. No, porque el que tenía el interés de arrepentirse era yo. Yo era el que me interesaba. ¿A usted le interesaba? Sí, pero como ella también... ¿Usted recuerda qué pastor era el que estaba predicando? En la campaña en que usted hace referencia. Yo tenía una campaña, recuerdo que el que me predicó, porque había varios pastores de todo el país. Sí. Pero con quien yo me arrepentí fue con Hipólito, un pastor de... San Juan. De San Juan de la Maguana. Ajá. Él sabe que desde eso, él sabe que usted está pastoreando la iglesia. No, porque yo no fui pastor. Ah, no me imagino que no entró como pastor. Cuando se organizó la iglesia, yo fui diácono, fui elegido diácono. Exacto. Teníamos una playa de jóvenes, muy numerosa, después que Orlando lo dejó formado. Entonces ahí, como yo era el mayor de edad, no como arrepentido, sino de edad, entonces yo me pusieron como diácono. En la iglesia asamblea de Dios, priman lo que se denomina los ancianos. Bueno, la iglesia bíblica cristiana. La iglesia bíblica cristiana, sí. Tenemos el primero... Son ancianos. Ok. Aunque no sea de ancianos de edad, es un título. Ah, sí, hay ancianos y hay diáconos. Diáconos. Y diaconisas también teníamos, nosotros teníamos diaconisas. Tenían, eso quiere decir que ya no tienen diaconisas. Tenían, ahora no tenemos diaconisas. Me imagino que son las hembras, que algún día también la iglesia católica va a tener que incorporar a la mujer en el diaconado, porque la iglesia católica es patriarcal. Un día de esto le explico eso. Pues sí, entonces yo volviendo a la parte que le citaba de lo que a uno le gustaba, entonces el señor tenía un plan y como se organizó la iglesia, entonces yo fui tomado y fui diácono. Bueno, comencé como diácono. O sea, de raso, diácono. Ok, exactamente. Pero entonces usted se preparó, me imagino, ¿verdad? O el Espíritu Santo lo tomó como instrumento y lo ha seguido usando siempre. Mire, yo nunca me he apartado del señor, nunca me he apartado de... Después de que se arrepintió, los pecados han sido mínimos. Bueno, usted sabe que todos somos pecadores, pero directamente... Ya lo dijo el señor, que no tenga pecados, que tiene la primera piedra, vaya a saber. Pero después yo no volví al mundo más, no jugaba, no bebía, no hacía nada. ¿Usted le gustaba su cervecita bien fría? Sí, le gustaba a uno su... Ah, sí, antes ya no... Antes sí. ¿Más nunca te he probado una cervecita? No, no. ¿Ni se deja atentar de los amigos? No, no, no. Ya uno... Ni un sueñito que usted se sueñe que va a salir el tal número, no. No, porque ya uno tiene un compromiso con el señor. Dijo la palabra que yo quería escuchar, compromiso, responsabilidad. Ok. Entonces, ya uno no se siente de uno. Como decía el apóstol Pablo, para mí es vivir el Cristo y morirme, es ganancia. Y dice él, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, el hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y eso es lo que... Entonces, después, como seguía con el cuento, con la historia, perdón. Entonces, la iglesia, después que Orlando muere, entonces nos quedamos con todos esos jóvenes dirigiendo la iglesia y con todos los ministerios que teníamos al iniciar la iglesia. Entonces, ya de ahí en adelante fuimos cambiando de lugar. Ahí estábamos frente a Agua Don Pepe, que es donde estaba mi casa. ¿Ariba o abajo? Porque Don Ercilio ahora tiene muchísimos niveles ahí porque el dinero del agua es bueno, es productivo. Aunque yo sé que ya no estaba al frente del Agua Pepe. Era en el frente del Agua Pepe era que estaba la iglesia. Ah, no hace tantísimo de eso. Sí, eso fue en el año 80. Ay, mi madre, fue hace mucho, estaba chiquitito. El 22 de septiembre, ahí comenzó. ¿El 22 de septiembre? Sí, comenzó ahí la iglesia a funcionar. Me imagino que se la facilitaron a alguien para que se congregaran ahí. Ahí se pagaba pocas cosas, inclusive. ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? 500 pesos. 500, no, porque 500 es mucho a la época. No, 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 eran 60 pesos. ¿Cuántos? 60 pesos. 60, sí, porque 500 pesos en el 80. No, porque ellos no la vendían por mil pesos. Ah, le vendían la casa por mil pesos. Por mil pesos. Ay, Dios. Pero como nosotros teníamos aspiraciones de colegio, o teníamos el colegio, pensamos de que no era factible uno hacer una inversión en un lugar donde no hay desarrollo. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Orlando muere, él dejó, habíamos recaudado 500 pesos. Sí. Y de los 500 se gastaron 300 para llevarlo a San Francisco, que era de allá donde era oriundo. Entonces, con los 200 comenzamos a seguir haciendo más actividades. Pero, por ejemplo, ¿lo llevaron a morirse para allá para no enterrarlo en Ruperón? No, porque la familia de... Ah, era de allá. Era de allá. Correcto. Entonces, él, cuando nos sorprendió el asunto... De la enfermedad. Sí, porque él no se pensaba que era para morir. Ya. Pero fue algo muy catatrófico. Fue una cosa que puso a uno a temblar en ese momento. Entonces, él, lo llevamos y entonces a las dos semanas murió. Ah, pero murió rapidísimo. Sí, murió rápido. Entonces, ahí, la iglesia, duramos un tiempo ahí en el hogar donde estaba, ¿no? Y después, entonces, nos trasladamos aquí arriba al parquecito. Al parquecito. Sí, que después entonces... Usted tiene el colegio junto con el templo. Exacto, sí. Al lado, está el templo, está la iglesia. Pero ahí en la casa de Marola, que era cuando ya el silio viene, después de un tiempecito. Entonces, ahí teníamos el colegio y teníamos la iglesia ahí. Vamos a poner un puntico ahí para entonces pasar con el silio, para que nos diga las actividades que han estado realizando, cómo ha estado el ambiente. Y sobre todo, don Ercilio, hábleme del crecimiento de la iglesia en Luperón. Las actividades que hemos tenido, hemos tenido la visita, por ejemplo, de la iglesia de San Francisco de Macorís. Ah, vinieron. Vinieron con el grupo, ¿verdad? Y estuvieron con nosotros. También una iglesia de Santiago, que fue invitada. Y ahí, en lo que es la iglesia de Santiago, había algunos que nos habían ayudado en el pasado, en la obra allá en Luperón. Y pues tuvimos un culto glorioso también con ellos. Y hemos tenido también la visita de un pastor de Puerto Plata, que también fue pastor en Luperón. Pero era el mismo concilio. Eso fue el domingo pasado. Sí. El mismo concilio. Exactamente. Eso fue el domingo pasado. Tuvimos un culto grandísimo en la cancha y nos gozamos todos ahí. Qué bueno. Y también tuvimos un desayuno bíblico que se hizo el sábado pasado. No este sábado, sino el anterior. Con las autoridades. Exacto. Con las autoridades del municipio. Del municipio. Y participaron todos. No. No. Dígame alguno, por favor. Bueno, estaba la encargada del turismo. Estaba Sobeida. Estaba. ¿Es del consejo? De Douglas. De Douglas. Douglas, representando el consejo de regidores. Exactamente. Douglas Pichardo. Douglas. Sí. Comerciante. Comerciante. ¿Quién estaba? Janet Cruz. Janet Cruz. Sí, Janet Cruz. No, me imagino que lo mejor fue que Juan Tati no estuviese ahí. Los santos se caen de donde quiera. Se va para el infierno. Hasta Turumbito. ¿Turumbito estaba? La Liga Deportiva. La Liga Deportiva. La Liga Deportiva. El 19 de junio. Sí, representando. Sí, pero me faltaron gente que tenía que estar ahí para que escuchen la palabra del señor. Bueno. Tal vez duele un poco por Luperón. Y se posen porque la verdad es que estamos feos allá. Fueron invitados. Me dicen las malas lenguas, ¿no? Fueron invitados. Pero no fueron. La mayoría no fueron, no sé. No, no, no iban a ir. El pueblo de todas maneras lo pasamos muy bien. Claro. Y, bueno. Yo le preguntaba del crecimiento. Regularmente, la iglesia bíblica cristiana, yo nada más lo escucho en Luperón. Yo no escucho, por ejemplo, que en Inver, que en Villa Isabela, que en Guananico, que en Hidalgo. Es que ustedes se han quedado solamente en Luperón, no se han proyectado. Mira, a veces es difícil definir un crecimiento en las condiciones en las cuales nosotros estamos en Luperón, porque muchos cristianos, muchas personas que llegan al evangelio han tenido que emigrar a otros pueblos. Y, por ejemplo, los jóvenes, en su mayoría, que estudian, cuando terminan, su carrera se quedan por allá, porque la vida en Luperón es un poquito, ¿verdad?, angosta, estrecha para lo que es desarrollarse, lo que... Pero el trabajo de... hemos tenido crecimiento y el trabajo se ha hecho, se ha predicado a la palabra de Dios. Se ha hecho, eso no importa. Pero los luperonenses han oído, porque también en las calles hemos predicado, hemos hecho culto al aire libre para que la gente escuche la palabra de Dios. O sea, que no hay excusa. Es que esos cultos, perdóneme el sirio, de en las calles, como que no... como que a veces no llegan el cometido, porque usted va con un grupo de ustedes y se congregan y predican, pero los demás pasan y... Como la cuestión de lo que el señor le devolvió la vista, que uno solo se devolvió, los otros siguieron. Inclusive hoy en la actividad que teníamos los muchachos, todos entonces fueron y... Ah, ya, Jesús me sanó ya, porque es que el ser humano a veces es malagradecido. Sí, es así. Es así. Lo que tú estabas mencionando fueron diez leprosos. Diez leprosos y... Que fueron sanos por el señor. Sí. Uno solo fue y le dijo, mira, señor Gracia, y los otros. Ay, yo no sé. Se falta. A beber rojo se fueron. Y el que se devolvió, no era judío. No era judío. Era samaritano. Entonces el señor dice, pero ¿dónde están los míos, como decimos? ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están los que debieran venir? Pero qué bendición recibió el que se fue, el que llegó. Claro, sí, sí. Aparte de que fue sanado, fue también salvado. Fue salvado. Por lo ver. ¿Es difícil ser salvado? Es difícil porque mucha gente le gusta la vida mundana. Más cómodo, mamá. Como el asunto de la salvación es un... ¿Y el gentilismo es tan difícil? El compromiso, yo digo, que es lo más difícil, ¿sale? Porque la gente quiere estar en todo, bailando en todo, pero no comprometerse. Entonces, la teoría mía se cae cuando yo digo que es sumamente fácil usted abrazar al señor y ganarse la gloria. ¿Por qué yo digo que es fácil? ¿Por qué yo digo que es fácil? Ahí está chateando. ¿Por qué yo digo que es fácil? Porque nada más hay que hacer dos cosas para ser salvo. Nada más hay que hacer dos cosas para ser salvo. Amar a Dios, pues, sobre todo, y a tu prójimo como tú mismo y ya. Hay que complicarse la vida. O es más difícil. Hay otra cosa. Por ejemplo. Usted decía de dos cosas. Sí, dos. Dos cosas, sí, hay que hacer. Pero mientras usted esté vivo, que según Romano 9, 10, 9, que hay que confesar y creer en su corazón. Ah, sí. Y en el día dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, indica que antes de morir, todo ser humano tiene que creer en el señor y confesar con su boca que Jesús es el señor. Porque no puede hacer lo otro por usted. De acuerdo totalmente. El cilio. O sea, lo que está explicando es que es un asunto de fe. Y es gratis. La salvación es gratis. La salvación es gratis. Es gratis. Quizás por eso. Pero el pastor José Eugenio dice que es difícil, que es muy complicado, porque hay que dejar todo y seguir al señor. Lo que le pasó al joven rico. Eh, muchachos, se haga todo en la vida. Un tiquetito. Ah, sí, señor. Yo hago eso. Yo cumplo con eso. Pero entonces el señor se la puso dura. Vente, vente lo que tiene y dáselo. Ah, no, ahí sí, no, papá. Ah, ahí no llegó el tiquetito. Ah, no, ese se condenó. No, no, señores. ¿Y Judas se condenó? No, no. Claro que sí. 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 Se arrepintió. Fíjate, sale. ¿Por eso se arrepintió, Judas? Oye, es fácil y es difícil. Ahora sí me gustó. Es fácil. Sí es fácil, pero es difícil también. Si tú reconoces que tú eres un pecador en tu corazón e invita al Señor a que venga a tu vida, Él vendrá a tu vida y te salvará. Y el Espíritu Santo viene a posicionarte en tu corazón, en tu vida. Entonces tú tienes que depender de Dios. Y para depender de Dios, de acuerdo como somos nosotros los humanos, a veces es un poco, la tendencia de nosotros es a confiar en otras cosas, en las cosas que vemos y no en las que no vemos. Entonces, en ese sentido es difícil, pero si tú miras lo que es la conexión que tú tienes con Dios, tu relación con Dios, define si las cosas van a ser difíciles o van a ser fáciles. Señores, es interesante hablar con estas dos gentes que saben tanto, pero la otra persona que está con nosotros, pese a su juventud, sabe muchísimo. Y yo pienso que él es un ícono de los jóvenes en Luperón. Él es un líder en su quehacer como maestro, dije maestro, no por título. Porque ahora los muchachos estudian, hacen maestría y uno tiene que decirle maestro. Él es un maestro porque la gente lo valora en su justa dimensión en Luperón. Y nosotros que somos casi serie 40, le damos seguimiento a todo lo que acontece allí. Sabemos que Juan Bautista Cueto, Polo, como le decimos a sus amigos, es una persona, él es un representante de la juventud sana de Luperón. Pastor, ¿usted está de acuerdo conmigo en eso? Claro, más allá de ahí. Más allá. Polo es un fenómeno, yo digo. Yo creo que sí. Dentro de los jóvenes, es un hombre muy inteligente. Usted dijo la palabrita que me gusta a mí, él es un fenómeno. Pero él es tan humilde que él no acepta que es un fenómeno, porque ahí es que está la grandeza de los seres humanos. Polo es un muchacho humilde, un servidor, una gente buena. Polo, de entrada, ese rol, esa etiqueta que tenemos todos aquí en Luperón, es difícil llevarla. Tú eres un muchacho joven, tienes tus inquietudes, pero todo el mundo cree que tú eres un muchachito bueno, que tú eres lo mejor que tenemos en Luperón, es Polo. Sí, señores, cuando hay una cosa y me dicen que está, ah, no, no, la cosa está bien. ¿Esto no es un compromiso muy grande? Bueno, claro que sí, pero tú sabes que el Señor pone gracia y pone sabiduría y da fuerza. Y como decía Eugenio, ya que uno ha abrazado la fe del cristianismo, no solamente es una fe teórica, tiene que ser una práctica. Juan dice, el apóstol dice que el que dice que cree en él debe andar con buenas luces. Entonces, uno se pone como norte, como parámetro al Señor, y uno trata, o sea, o trata, ¿verdad?, de seguir esas visadas. Entonces, en esas medidas uno puede hacer que se refleje ese ejemplo. Como Pablo decía a Timoteo, bueno, sé imitador de mí como yo también soy de Cristo. Entonces, si algunos otros jóvenes me ven quizá como un modelo, es porque quizá yo estoy quizá imitando a alguien superior, pero no es porque hay una perfección en mí. Soy un pecador igual que todos, que tienen, como usted dice, sus debilidades, sus flaquezas. Pero al Señor le pido fuerza, al Señor le pido la gracia y la sabiduría para seguir el camino. Pablo, tú vienes de un hogar cristiano. Creo que la pregunta es tonta, porque si usted no tiene, diríamos, la enseñanza, la mística hogareña, es difícil que pueda abrazar eso. ¿Tus padres son cristianos también? Sí, mis padres son cristianos. Claro, yo llegué allá al Señor después que ellos llegaron, porque llegué ya a un adolescente. ¿Tú llegaste a ser un adolescente? Sí, unos 15, 16 años, llegué a la iglesia bíblica. Y ya mis padres ya tenían unos años en la iglesia. O sea, que toda mi juventud ha sido en esos caminos, en los caminos del Señor. Pero mis padres de principio no fueron unos padres que fueron criados así por su generación cristiana, sino que llegaron al Señor ya adultos. Pero gracias a Dios que llegó en ese momento y fue de bendición para nosotros, porque realmente es un camino que nos permite andar en los pasos del Señor, que es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y mejor que sea a temprana edad. En la presentación, nosotros presentamos a los tres diciendo que José Eugenio Ademán, el pastor de la iglesia bíblica... Uno de los pastores, ¿verdad? Hay otro, Francisco García. Pero bueno, ustedes, los que están aquí, él es uno de los pastores de la iglesia bíblica cristiana de Luperón. Presentamos a don Ercilio Reyes como predicador. Entonces presentamos a Juan Bautista Cueto como diácono y predicador. Yo quisiera que tú me definas, porque en la iglesia católica yo sé los rangos de cada quien. Para la iglesia bíblica, ¿qué es ser un diácono? ¿Qué es ser un predicador? Me imagino que el predicador es el que va al púlpito, toma un trozo de la Biblia y la discute, la predica a los fieles. ¿Cuál es el rango de ustedes? ¿Qué es un diácono? ¿Cómo es eso? Bueno, un diácono es un servidor. Un servidor. No es el que se encarga de los asuntos, vamos a decirle así, materiales. Pero obviamente, todo es para el Señor. No hay una cosa que no se adique espiritual. De hecho, en Hechos 6, cuando eligen los 7 diáconos, los requisitos que ponen son cualidades espirituales. Están buscando hombres de carácter. O sea, y Pablo también dice que cuando eligen un diácono, también sean hombres de carácter, hombres de piedad, o sea, hombres espirituales. Pero se encargan de asuntos, vamos a decirle así, puramente materiales, administrativos, vamos a decirle así. Y ya el pastor se encarga más ya de la dirección, de supervisión, de la enseñanza. Entonces, el papel del diácono es eso. Un servidor está al servicio de las cosas que necesita la iglesia. Y el rol de predicador es uno que toma regularmente el púlpito, como usted acaba de decir, enseñando la palabra de Dios. O sea, predica regularmente la palabra de Dios. Todo el mundo sabe, en Luperón y algo más, que Polo tiene su cabecita bien amueblada. Una persona inteligente, ¿verdad? Se ha estudiado, se ha preparado. En la iglesia, ¿te ha preparado, Polo? ¿Ha ido a un seminario, ha hecho cursos bíblicos? Porque la Biblia, el Espíritu Santo irradia, pero también uno tiene que poner en su parte. Bueno, en 2008 yo terminé un profesorado en Teología. Ah, bueno, ahí está. Y ahora, en la actualidad, ahora estoy haciendo una maestría en el ministerio bíblico. Exacto. O sea, con la esperanza de tumbar a Eugenio y ser pastor. No, no, ya, de por sí, él es muy. Ay, cuánta humildad, señores. Yo me pongo a decir. Es de ese buen. Ya él se está preparando como para darle un golpe de estado, entre comillas, bonito, sin problema, ¿verdad? Es que en nosotros no hay esa rivalidad. No, no puede haberla, porque somos cristianos, y el cristiano se fundamenta. Yo pienso que es en el amor, no es otra cosa. Es que nosotros tenemos un tiempo que nos toca, pero hay otro que le toca a otro. Espera, explíqueme eso. ¿Qué es eso de que le toca, que no le toca? Usted tiene un tiempo como pastor y tiene que dejarlo. Claro, eso, aunque alguno mientras está vivo, tiene que servirle al Señor. No puede ser para siempre, siempre lo va a servir. Ahora sí. Pero hay funciones que hay que ir delegando, hay que dándosela. Ahora, le voy a dar una lección de liderazgo, no solamente a los que estamos acá, sino a tu audiencia. Entonces, Jesús dio una lección tremenda de liderazgo. Él dice, el que es el grande, el arriba de los cielos, tiene que ser servidor de todos. Y hacerse niño, si no hay cuidado, espérense. Todo el mundo quiere cargos, todo el mundo quiere estar al ángel, todo el mundo quiere un micrófono, todo el mundo quiere... Pero la grandeza de estar arriba, del liderazgo, es servir. Si tú no sirves, tú no estás en la capacidad de estar allá arriba. Entonces, si el corazón, Mario, no está en el servicio, entonces tú no estás preparado para tener liderazgo. Eso es cierto. Señoras y señores, tengo que hacer una brevísima pausa, porque no hemos hablado de la actividad. Pero hemos hecho una conversación de lo más interesante. Además, ustedes saben que hoy es miércoles y tengo pastores de otras denominaciones que como cada miércoles vienen aquí. Ustedes no andan de pronto, ¿verdad? Yo para hacer una fusión ahorita con los muchachos, con los pastores, pero ellos son de otras denominaciones, ellos son metodistas, asamblea de Dios. Ustedes son amigos de todo esto. Hasta de los católicos, que son los impíos, los que van para el infierno. Es que somos amigos de todo el mundo. Lo que queremos, que los amigos... Para yo no pararme de aquí, espérense. Los que no están, que vengan. ¿Qué es lo que no están, que vengan? Así es que ya... Señores, continuamos nuestro diálogo con estos distinguidos pastores, en el caso de José Eugenio Ademán, el predicador Elcilio Reyes, y el diácono y predicador, nuestro compañero, amigo y hermano de siempre, Juan Bautista Cueto Polo. Debo recordar que ya en breve están los muchachos de otras denominaciones cristianas. Que a propósito, Polo, ¿Por qué hay tanta corriente en el cristianismo? ¿Eso tiene una historia? ¿Por qué Metodista Libre, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Católico, Ortodoxo? Oye, es un lío que tenemos en esta iglesia. Yo te voy a dar... Yo te voy a la Biblia, ¿verdad? A la Biblia, sí. ¿Te acuerdas Juan, capítulo 17? Jesús está orando por sus discípulos. Sí. Y él le dice, Padre, así como tú y yo somos uno, yo quiero que los que van a creer por ellos, por los discípulos, esos que van a regar la palabra, y va a llegar hasta lo último de la tierra, también sean uno. Jesús sabía que la unidad iba a ser un elemento... No es que no sea imposible de lograr, pero... Es difícil. Pero se torna a veces difícil, porque, como dicen los viejos, cada cabeza como que es un mundo. Tú estudias matemática en el liceo, ¿verdad? Sí, matemática. Pero tú hablas de historia. Conozco un poco. Un poco de historia, porque yo lo que no entiendo es que la única religión que está tan dividida es la cristiana, las demás religiones, por ejemplo, el maometismo, los maometanos son uno y no tienen tantas cositas como nosotros. No, lo que te estoy diciendo, Mario, es que resulta en pecadores, en humanos, unificarse, porque a veces hay puntos de vista, ego, orgullo, faltan muchas cosas a veces que no queremos quebrantar y que no queremos ceder. Entonces, a veces nos hago tienda aparte. A veces son cosas quizás sencillas que nos están separando. Y quizás por no ceder, por no... ¿Verdad? Y por no ponerme de acuerdo, entonces a veces mejor hago tienda aparte. Entonces, por eso quizás se ve tanta... Pero yo creo, si están bajo el fundamento que es Cristo, yo creo que... Algún día nos vamos a reunir. Nos vamos a juntar todo. Esa era la idea cuando el Concilio Vaticano II se habló mucho de que todos los cristianos puedan... Bueno, pero hay que ver si van a poner esa Biblia encima de la mesa y van a permitir que sea la palabra... Tiene que ser que en base a la palabra. Bueno, que sea la palabra, porque hay puntos que son bastante claros en la palabra y que entonces a veces hay personas que no lo quieren ver y entonces es posible a veces que eso genere también... Cuando tú dices personas que no lo quieren ver son los católicos. Bueno... ¿Y tú crees que nosotros con los católicos que somos idólatras? Bueno... ¿Qué pasa, Pablo? Si tú crees en Jesús y también te ora a María, entonces tú eres un idólatra. Ah, no, pero María... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, María! ¡Fue una mujer extraordinaria! No, pero nadie está diciendo que no sea extraordinaria o no. ¿Por qué no te puede venerar? Hay miles de personajes bíblicos, hombres y mujeres que fueron excelentes. No, pero María... La María fue a lo máximo. El punto es que la Biblia dice... Dime quién es superior en María en la Biblia. No, no, el punto es que la Biblia dice que solamente hay un solo mediador. Ah, sí, sí, sí. Jesucristo es hombre. Entonces, no hay ningún otro mediador que yo tenga que orar. Pero en la boda de Caná tuvieron que decirle a los dueños de la boda mira, dile a Jesús que haga un milagrito que este vino, esta fiesta está buena y entonces usted siguió hubo una mediación entre María y la gente. Sí, pero en asunto de salvación, de adoración... Ah, no, ahí, no, ahí, no, ahí, no. De lo que es los parámetros de cómo vivir la vida cristiana solamente Cristo. Yo hablaba en estos días con los pastores, sí. Y ellos me decían, por ejemplo, de algunos nombres en la Biblia que son importantes. Pero yo pienso de manera particular que en la Biblia ¿quién está por encima de Jesús? Digo, perdón, de María. Dígame un nombre. Yo voy a citar la parte que usted decía ahorita de María. Sí. Si la gente o los católicos, todo el mundo, se llevara de lo que ella dijo, las cosas fueran diferentes. Porque cuando ella le dijo falta el vino, ¿qué le dijo él? ¿Qué tiene conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Sí, pero después ella dijo hagan lo que él diga. Sí, pero ella dijo hagan lo que él os digere. Sí, así es. Es decir, que ella obedeció a su hijo siendo ella la que cogió la delantera. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que lo importante es que la gente sepa valorar las funciones de cada quien. Por ejemplo, María hizo su función. Es extraordinaria. Y si ella decía que no hubiera redención. Ella fue bienaventurada. Entre todas las mujeres. Pero no es la salvadora. No, no, no. Ella no es la salvadora. El salvador es Cristo. Dice que no hay ninguno. Pero la iglesia católica no dice que ella es salvadora. Sí, pero la adoran. No, la veneramos. La adoran. Venerar es diferente a adorar. Nosotros veneramos a Dios, a Jesús, pero a María tenemos el lugar que debemos tenerla porque María fue una prota. Pero hay... Fue una protagonista de la película en el rol de la salvación. María jugó un papel protagónico. Pero si usted observa lo que fueron los mandamientos. Sí. Cuando el Señor le dice no tendrá Dios ese ajeno delante de mí ni te inclinará a ella ni lo honrará ni te hará imágenes de ninguno ni de él ni de nadie. Porque es que él es celoso. El Señor es muy celoso. Y no quiere compartir Pero él es bueno. Él es bueno. Él nos da un chance de que uno se haga un santico ahí. Es que Dios es muy rígido. No, yo estoy de acuerdo. Aunque no es tan rígido porque si él fuera tan rígido hay gente que tiene que volarlo como una chichilla. Ah, la misericordia de Dios que está funcionando. Él es que Dios no nos paga con lo que merecemos. Él es que Dios es un Dios de amor. Pero bueno, el cielo, ¿qué es lo que tenemos? Porque vamos a integrar a los pastores que ya están con nosotros al set. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como iglesia bíblica cristiana para el próximo sábado específicamente? Sí, sale. Se me escapó decirte que en la actividad última que tuvimos invitamos a todas las iglesias. A todas. Y estuvieron presentes. Pero usted iba a todas también a los muchachos. A la mía también. El llamado se hizo para todo el mundo. Pero lo que respondieron fueron a las iglesias vecinas, a la iglesia haitiana, por ejemplo. ¿La iglesia haitiana? La iglesia metodista. La iglesia metodista. ¿Cuál es la denominación de ellos? La iglesia batista. La iglesia batista. La iglesia batista. La iglesia batista. Bautista, sí. Sí, que son muy grandes. Ellos tienen mucha gente. ¿Tienen mucha gente? Y estuvieron allá con nosotros. La iglesia metodista libre, la asamblea de Dios, entre otras. Estuvieron con nosotros participando en el aniversario. No fueron. No, los testigos, ese es otro caso, un caso aparte. Ellos son aparte. Los testigos de Jehová y los adventistas. ¿Es otra cosa? También. Es posible que algunos hayan ido en estado con nosotros, pero... No hay como esa... Porque yo lo que digo es que hay algunos congresos que son más cercanos. Usted los sintió. La iglesia de Dios, la iglesia, la asamblea de Dios, los metodistas, como que son más cercanos. Ustedes se llevan como más hermanos. Que somos hermanos todos, ¿verdad? Es como decía, Pablo. Hay puntos doctrinales en la Biblia que realmente son bastante conflictivos o para algunos muy difíciles. Yo creo que es mala interpretación. Mala interpretación, bueno, es posible, pero también... Yo digo, yo digo, con relación a lo católico, uno de los problemas fundamentales es María y yo no sé por qué. Porque ustedes también tienen que valorar en su justa dimensión el rol que jugó María. Yo creo que no hay que valorar tanto problema porque ustedes no quieren darle como que ese rol porque yo sé que el catolicismo la pone alta, la eleva. Yo no puedo decir que no. Yo mismo, yo soy variando, yo me confieso, variando. Yo creo que María fue un estelar en el rol de la salvación humana. Pero mira, que en la misma iglesia católica hay también divisiones. Claro que sí. Muchas. Muchas, muchísimas. Entonces, lo que a Satanás le interesa, como dijo Baraguer, divide y vencerá. Inclusive, las grandes divisiones dentro de la iglesia han sido con motivo, con fundamento. Lo de Martín Lutero, que fue la ruptura más fuerte que ha tenido la iglesia, él tenía razón. Porque, ¿cómo es posible que yo, porque dé mil pesos, voy a estar más cerca del Señor cuando el Silvio o Polo no van a poder dar 50 pesos? Y dije, yo puedo hacer lo que quiero. No, se ve a tres kilómetros que no es así. Porque la salvación es gratis. Es gratis, la salvación es gratis, pero en ese entonces no era gratis. Y había que vender. Y había que vender. Y había que vender. Y había que vender las indulgencias. Entonces, Martín Lutero, que era un sacerdote inteligentísimo, brillante, no propaga que hay un lío. Y la iglesia se lo admite. Y protestó. Todo lo que hizo Zumbio, lo que hizo todos los grandes visionistas dentro de la iglesia, no es que han dejado de tener razón. No ha cambiado mucho la cosa sin igual hoy. ¿En la iglesia? Sí. Pero vamos a hablar. La iglesia con el Papa Francisco ha cambiado mucho. Vamos a hablar de la actividad. Vamos a hablar de la actividad. Para que entremos los muchachos. Después se le invita a debatir. Ah, debatir. Sí, me gustaría que venga. Todo el tema que tú quieras. Ah, no, no. A mí me gusta pelear con eso. Pues, este sábado de humediente tendremos en la cancha del colegio. Del colegio. Tenemos un concierto donde habrá diferentes artistas como por ejemplo... ¿Polo va a cantar? No, por Dios. Willy Char, ¿cómo era? Luis, 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 ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? No, no van a estar. No van a estar. Pero hay otro estará King Tabare que estuvo aquí con... Sí, ah, pues es bueno. Lo traje un día. King Tabare. Sí, 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 él ha estado aquí. También hay una sorpresa y para mí que la sorpresa... Me atrevo a decir que podría ser Samuel Orlando y que yo también traje al canal. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. No, yo podría ser. Podría ser, no estoy segura. Pero habrá también algunos artistas también de la misma congregación y de otra congregación. La familia Martínez. La familia Martínez que estará también con nosotros. El hijo de Agustín. César. César, el hijo de Agustín. ¿Y César está en la iglesia? Sí. Pero claro que sí. Ah, pues yo pensaba que era un candidato mío que era para el infierno también. No. Ah, no. El hijo de Agustín Martínez. El hijo de Agustín, yo sé quién es César. Entonces, eso va a ser... Agustín sí va para el infierno con su esposa, con Dolores. Yo no lo condeno. Me matan esta gente. Lo que condena al hombre son sus propios actos. Dependiendo de la respuesta que le dé el señor. Señores, un solo comercial para entrar a los pastores de Navas y de Guananico que están aquí con nosotros para que este programa se haga mucho más ameno con iglesias hermanas con relación a nosotros. Qué bonito se oye. Miren como yo digo, mis hermanos evangélicos. Antes se decía, los hermanos separados. Después del Concilio Vaticano II somos todos hermanos, somos todos cristianos. Tenemos un mismo eje que es el Señor, que es Jesús. Dos anuncios nada más para que los pastores se pongan los aperos y regresamos. Muchos viajan por placer y otros por necesidad. Pero no importa cuál sea el motivo de tu viaje, ven a Álvares Tours en la Isabela y habla con nosotros. Álvares Tours es la agencia de viajes ideal para tú comprar o confirmar tu boleto aéreo a cualquier parte del mundo. Y si lo que quieres es tomar unas merecidas vacaciones, te ofrecemos cruceros y hoteles en el país o el extranjero. No lo pienses dos veces. Acércate a Álvares Tours que esa es nuestra especialidad. Además, cambiamos dólares y euros, ofrecemos asesoría consular y vendemos seguros de viajes. Todos los servicios a la hora de viajar. Búscanos en la calle Padre Boil 46 en el mismo local de Elvis Comercial. Más información al teléfono 809-589-5765 Álvares Tours La manera más inteligente de viajar. Que grande está mi centro mi centro comercial donde por generaciones vienen todos a comprar más amplios supermercados de fría y almacén tenemos electrodomésticos en el segundo nivel. Que grande está mi centro donde compraréis mejor también hay cafetería ese es ese mi sonó mi sonó mi sonó mi sonó tu centro por tradición mi sonó mi sonó tu centro por tradición ese es ese mi sonó donde lo encuentras todo. El Mercadito en la calle Duarte antiguo local de Blanco Fría visítanos y comprueba nuestros precios económicos con el más rápido servicio a domicilio pa' que ni te muevas de casa llama 809-589-6463 con ofertas y precios insuperables aliados de tu economía El Mercadito Delivery 809-589-6463 calle Duarte en el Mamey Los Hidalgos El Mercadito productos frescos siempre señores que interesante se ha tornado el programa porque ahora vamos a tener a dos pastores a Melampio por favor y alguien me decía el pasado miércoles que nosotros estábamos bendecidos ciertamente que si yo pienso que tener a tantos hombres que trabajan que se desviven por servir al Señor ya eso es una bendición y tener como siempre con nosotros a dos pastores que ya la gente los espera cada miércoles aquí en Pulsaciones en el caso del Pastor Cabrera y de Gabriel de pastores de Guaranico y de Navas respectivamente vamos a ahorrar un poquitito de tiempo Pastor Cabrera antes nosotros usábamos leer un trozo pero lo rompimos con la iglesia bíblica de Dios yo quiero preguntarle por qué tantos concilios así es que ustedes le dicen por ejemplo que yo soy de la iglesia adventista no eso es otra cosa ¿por qué es otra cosa los adventistas? bien todo empieza en el término llamado filosofía ¿verdad? sí ahora que es filosofía filosofía es un pensamiento es una creencia propia es una idea entonces basado en esos pensamientos e ideología han surgido personas con diferentes proyecciones creando de su creencia o de su pensamiento un dogma una religión una creencia y todo tiene su origen ¿verdad? quizá no vamos a hablar de ello ahora porque es algo bastante profundo si comenzamos a hablar de eso vamos a tener que tocar diferentes denominaciones y religiones no tenemos tiempo para eso si ya tenemos un reto de Polo de que vamos a venir un día a discutir los problemas teológicos de eso que hay cierta diferencia marcada entre nosotros ustedes internamente también porque yo le pregunto a ustedes ¿qué pasa con el alma cuando muere? la versión de ustedes ¿qué pasa con el alma? ¿el alma cuando muere? bueno, el alma cuando muere si está bajo una obediencia de Dios ¿verdad? la palabra nos enseña que va a un lugar de descanso ¿verdad? pero cuando se muere el cuerpo se eleva el cuerpo claro el alma se eleva en el libro de Eclesiastes nos dice que cuando el hombre muere el alma vuelve a Dios que la Dios ¿verdad? nos está refiriendo ¿cuál es su denominación? metodista libre metodista libre pastor Gabriel mencionamos aquí los testigos de Jehová y los muchachos se espantaron no, eso es otra cosa ¿qué pasa con los testigos? Gabriel ¿qué pasa con los testigos? primero buenas tardes Dios les bendiga una vez más agradecido del Señor que nos permite estar aquí con ustedes resulta que todo está en el tipo de creencia que yo tengo los testigos de Jehová son buenas personas se dejan creer muchísimo yo tengo muchísimos amigos en la denominación de los testigos de Jehová pero a la hora de profundizar en nuestras creencias en nuestros dogmas de fe en nuestra doctrina comparando cada doctrina las de ellos y las de nosotros con los que nos enseña la palabra de Dios nos damos cuenta que algunas de las cosas de las que ellos creen como que no están muy acorde con lo que enseña la palabra de Dios por ejemplo los testigos de Jehová no ven a Jesús como Dios no lo ven a Él como el camino real para nosotros llegar al reino de los cielos ellos piensan inclusive que Jesús era el arcángel Miguel y que Jesús era un líder en el pueblo judío que vino a hacer un trabajo más como cualquier otro negando la divinidad de Jesús cuando en toda la Biblia los testigos niegan la divinidad de Jesús claro ellos no creen que Jesús es Dios ahora que yo entiendo la reacción de los muchachos en cuanto al Espíritu Santo por ejemplo ellos creen que es una fuerza activa nada más una energía de Dios que está aquí y puede hacer cualquier cosa conforme a lo que se le pida sin embargo la palabra de Dios también enseña que el Espíritu Santo es Dios también el alma que pasa cuando me morí me morí que pasa con mi alma donde va rápidamente dice los muchachos que la mía va para el infierno de cabeza rápidamente Jesús enseñó una parábola conocida como el rico y Lázaro sí me encanta y es la porción que más claro especifica lo que puede pasar con el ser humano a la hora de de morir lo primero es o lindo como lo queramos poner como quiera muere termina sus días sobre la tierra porque la palabra establece que todos nosotros tenemos límites puestos por Dios y que no podemos pasar de ellos pero Jesús en esa enseñanza nos dejó claro que el rico murió y también murió el mendigo Lázaro ambos murieron pero cuando los dos murieron hubo una diferencia entre ellos el Lázaro el mendigo dice la palabra de Jesús literalmente que vinieron ángeles y tomaron su alma y la llevaron al seno de Abraham el seno de Abraham es el mismo lugar conocido como el lugar de reposo el lugar de paz de descanso el paraíso el mismo lugar que Jesús le ofreció al ladrón que se convirtió en la cruz antes de morir cuando muere el rico literalmente Jesús dice que abrió sus ojos en el Hades dándonos a entender que cuando nosotros pasamos de este mundo nuestras almas solo tienen dos lugares a donde puedan ir dos lugares dos lugares uno vamos a ver para que seamos un poquito más específicamente en lo que Gabriel busca la cita los muchachos están buscando también su cita vamos a seguir en el tema miren en Lucas específicamente capítulo 16 verso 19 que se encuentra esta enseñanza y Jesús ahí nos aclara y nos dice que cuando morimos tenemos dos lugares a donde nuestras almas pueden ir es el lugar donde fue Lázaro al seno de Abraham y el otro lugar es el Hades también conocido como lugar de la antesala del infierno y si usted o yo morimos termina nuestros días de existencia aquí en la tierra si no nos hemos reconciliado con Dios previo a nuestra muerte si no hemos dado evidencia de que el Señor ha transformado ha cambiado nuestra vida si no hemos testificado de que antes de morir hemos vivido conforme a la voluntad de Dios el Padre que está revelada en la palabra de Dios a la hora que morimos Jesús nos enseña que vamos a ir a despertar al lugar donde despertó el río si antes de morir ya nosotros hemos reconocido nuestra condición de pecado nuestra naturaleza pecaminosa y hemos entendido que a través de Jesucristo hemos sido perdonados por su muerte en la cruz del Calvario y que tenemos vida en la promesa de su resurrección entonces cuando pasemos de este mundo entraremos al lugar de paz y descanso esos dos lugares nos presenta la palabra de Dios no habla de infierno ahí el Hades el Hades el Hades la representación del infierno el fuego eterno el que va consumido específicamente cuando cuando la Biblia habla Jesús hablando sobre el rico dice en el verso 23 del capítulo 16 de Lucas que él alzó sus ojos en el Hades y dice literalmente el texto estando en tormento allí en ese lugar y cuando estaba en ese lugar se le permitió por alguna razón o quizá por la enseñanza que este texto iba a traer para nosotros se le permitió a él ver a Lázaro en la presencia de Abraham y él mismo el mismo rico expresa que él le pide que manden a Lázaro con su dedo mojado en agua para refrescarle su lengua porque él mismo dice estaba atormentado la llama entonces estamos diciendo que cuando una persona sale de este mundo muere sin haberse reconciliado con Dios ese es el lugar que le espera lo de Mateo y de esto para todos cuando dice que van a venir el 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 trombar el pie la cuestión de la trompeta es decir que entonces Polo la creencia de ustedes es que que el alma muere y va a uno de esos dos lugares o en otro específico cuál es la idea de ustedes como iglesia bíblica no no bueno tú siempre dices la iglesia es que ustedes son una iglesia ustedes son un concilio ustedes son diferentes a ellos es que hay una iglesia que dice que uno muere y se queda el cuerpo hasta que venga el tronar de la trompeta mira Mario es que hay algo que está por encima del concilio por encima de la idea de un pastor de un predicador se llama la palabra de Dios la palabra dice entonces él está citando la palabra ¿tú estás de acuerdo con lo que él dice? es una autoridad por encima de todo ¿tú estás de acuerdo con lo que él dice? bueno si el alma va a esos dos lugares hasta que después el cuerpo es glorificado cuando ven el tronar de la trompeta eso es otro episodio está interesante esto señores el señor no tiene muchas ilustraciones sino solamente tenemos el caso de Rico y Lázaro pero que no hay tantas como que quiero decir miren en el tiempo que muere Lázaro y muere Rico en ese tiempo estaba el paraíso estaba en la tierra después de Jesús el paraíso fue trasladado al cielo ahora bien ¿qué pasa? que hoy muere el rico y muere Lázaro uno fue llevado al paraíso que como decimos al seno de Abraham y el otro fue sepultado y dice estando en el adesor sus ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro y entonces ahí fue cuando él pide ayuda indica que ahí va a estar va a haber conocimiento la gente va a estar consciente va a pedir por sus hermanos que tiene cinco para que le predique uno de esos muertos que vaya y le predique a él para que no vengan a ese lugar le está pidiendo para que se como el pastor cabrera a Moisés los profetas tienen que lo vean a ellos ahora ¿en qué sentido lo está diciendo? no era que Moisés estaba vivo ni los profetas sino que sabemos que Moisés fue el hombre que Dios utilizó para editar los diez mandamientos los profetas fueron quienes dieron seguimiento a esa ley y enseñaron al pueblo entonces si ellos no obedecían a esa ley que habían sido editadas por Moisés los profetas pues tampoco se iban a percibir por muertos que es lo que hoy también nosotros predicamos que no es por una experiencia de que allí se me apareció un ídolo que Dios se me apareció no es la palabra es la palabra de Dios ahora tocante al tema de lo que se está hablando ¿verdad? hay otra cita que está en primera Pedro capítulo 3 versículo 19 y escuchen bien lo que dice el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras éste preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por el agua ¿qué estamos viendo aquí? que Jesús cuando muere va a las partes más bajas de la tierra y va y predica a los espíritus ahora vamos a tenerlo aquí va y predica a los espíritus pero ¿cómo va a ser si hay un credo que cuando una persona muere solamente queda en la tierra ¿verdad? pero estamos hablando del espíritu que no es materia que no es mortal no muere entonces ¿cómo a lo que no muere se queda en la tierra? eso es algo azul ¿verdad? lo que Jesús dijo que iba a la tierra era el cuerpo lo que fue tomado el espíritu fue un soplo que Dios depositó sobre el hombre para que fuera un ser viviente entonces esos espíritus encarcelados aguardando el día del juicio tenían conocimiento de la promesa de Dios ¿y dónde estuvo esa promesa? desde que el hombre pecó hubo un plan de redención y Dios lo dijo allí que de la mujer ¿verdad? iba a venir un hombre cual iba a pisotear la serpiente que fue la culpable de hacer tropezar al hombre ese hombre que hizo tropezar y que lo llevó a la desobediencia un día por obediencia iba a redimir al hombre para reconciliarlo nuevamente con Dios entonces ese mandamiento vamos a decirlo así porque eso ya del principio eso fue corriendo de generación en generación y por eso en el capítulo 5 encontramos al sustituto de haber llamado sed que eso es lo que significa y dice que desde ahí todos los hombres comenzaron a invocar a Dios y si se invocaba a Dios era porque había un conocimiento y si ese conocimiento estuvo en los hombres fue porque sus santos pasados se lo enseñaron entonces aquellos hombres que voluntariamente decidieron desobedecer a Dios pecar contra Dios pues murieron en su desobediencia y estaban allí aguardando al día del juicio ahora a Jesucristo va y se le presenta para que vean que él es la prueba fehaciente de lo que Dios había declarado y en Apocalipsis encontramos también otro pasaje que nos dice en cuanto a la época de la gran tribulación que eso vendrá a los que se queden que hablen de eso ¿verdad? pero allí encontramos a un grupo de personas que habían sido martirizados aquí en la tierra por la causa del evangelio y que ascendieron los cuales dice que estaban delante o debajo del altar de Dios y clamaban por venganza y dice que se le dieron vestiduras blancas y a los cuales se le dijeron que aguantaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que tenían que morir por la misma causa entonces estamos viendo aquí que sí hay un lugar para el alma después que el hombre muere aquí en la tierra después que muere exactamente hay un lugar doctor Gabriel usted tiene una una acotación en esa misma dirección bueno es básicamente traer algo a colación de manera un poco rápida sí el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios entendemos que Dios es un Dios trino Padre y Espíritu Santo e igualmente el ser humano no es una trinidad pero si es un ser compuesto por tres elementos específicos espíritu espíritu alma y cuerpo es un ser tripartito entonces la palabra de Dios nos enseña ahí de la tricotomía del hombre y nos dice la palabra que el espíritu el espíritu es el aliento el soplo es la dádiva de vida que Dios le dio al muñeco para que pudiera moverse cuando el hombre muere ese espíritu que es parte de la vida de Dios vuelve otra vez a Dios como dice la palabra en Ecclesiastes 12 7 y el cuerpo se va al polvo el cuerpo que es sangre carne y huesos se desbarata vuelve otra vez ese polvo se emiza con el paso de los años obviamente pero el alma es diferente al espíritu diferente al cuerpo el alma tiene que ver con lo que son nuestras emociones los sentimientos lo que nosotros sentimos a diario amor gozo odio todas esas cosas son sentimientos emociones también tiene que ver con la mente la forma en que nosotros procesamos almacenamos nuestro pensamiento y tiene que ver con una de las partes más importantes del ser humano que es la voluntad que es la capacidad de decidir entre lo que nosotros creemos que es bueno o es malo en lo que es bendición es maldición en lo que es recto en lo que no es recto gabriel usted mencionó usted mencionó adán y eva para ustedes como religión existieron ellos adán y eva existió realmente claro claro que si polo ustedes también colaboran con eso cuando la vía lo dice salio claro que si fueron nuestros primeros padres en un sentido pues fueron claro hay diferencias grandes en la iglesia católica sabe que no existieron ellos realmente eso es un mito una faula un cuento eso es un cuentecito para que dar a entender que el hombre es una creación pero no fue así polo como puede ser así no la palabra ahora los católicos naturalmente creemos si de que de que Dios jugó lo creó pero no no dice que es un muñequito porque no tiene mano tiene mano si él es una persona no que Dios no es persona es que Dios no es persona Dios dijo le dijo a Abraham Egos un cuisum yo soy el que soy Dios vive en él Dios un espíritu pero es una persona que es lo que caracteriza a una persona las cualidades que lo hacen ver como un individuo tal sus sentimientos igualmente y su manera su forma de su carácter y Dios se goza Dios entristece Dios se mueve Dios se deja sentir igual que toda persona y con respecto a Danieva la Biblia establece que ellos fueron creados por Dios y que de ellos entonces que nace toda la población que hoy nosotros conocemos y que entonces se pecó porque la serpiente le dijo puse un cuentecito no porque Jesús te cita a Danieva Jesús sí él te cita ¿dónde dice? dame la cita ¿a dónde? en Gálatas señores lo que los muchachos buscan el filio concreticenlo la actividad del sábado concienticenlo la actividad del sábado lo que los muchachos buscan la cita hemos estado celebrando todo este mes ¿correcto? sí pero el sábado el próximo sábado tenemos lo que es un día de celebración y por eso tenemos por eso tenemos el sábado el próximo sábado Dios mediante a las 7 de la noche un concierto que están todos invitados y queremos invitar a todo el pueblo de Luperón y a todos los allegados todos los que quieran estar con nosotros y disfrutar de un programa que tenemos el próximo sábado como una celebración casi de culminación de lo que es el mes entero pero el domingo tenemos la iglesia de Puerto Plata con su pastor el hermano Silverio Andrés Silverio que vendrá con su iglesia también a participar ya en lo que es la culminación de lo que es este mes de celebración por lo tanto estamos invitados a todo el público de Puerto Plata de Luperón perdón especialmente porque muchas veces para desplegarse a una persona hasta allá es casi un poco difícil señores recuerden que en Villa Isabela tenemos una farmacia que tiene más de 3 décadas sirviendo ayudando contribuyendo con la salud de todo un pueblo de toda una región farmacia Villa Isabela que está en la misma entrada del municipio isabelino al ladito de la supervisoria de la policía nacional en la farmacia Villa Isabela usted va a encontrar una farmacia que tiene sus cóndolas repletas de medicina que solo con el toquecito del señor y la medicina que vendemos usted va a recuperar su salud 809-589-5231 es la vía de comunicación con su farmacia mi farmacia farmacia Villa Isabela y obviamente que en este hondo también está centro comercial es que doquier que hay desarrollo progreso bienestar tiene que estar centro comercial al igual que M y B industrial está rumbo a los meses antes de llegar al proyecto AMA y usted va a encontrar el material ideal para la construcción de ahí que los maestros constructores los ingenieros y los arquitectos que se respetan usan el material de M y B industrial señores lamentablemente se nos fue el tiempo pero el miércoles vamos a continuar ahí mismo y ojalá ya le tengo la respuesta si ya me tiene la respuesta pero lo que no tenemos es más tiempo ojalá que ustedes se comprometan con nosotros para venir el miércoles pastor Eugenio usted puede venir tenemos mucha mucha ocupación pero usted puede venir yo me pongo de acuerdo con los muchachos y si usted es pastor y quiere participar con nosotros el miércoles venga para que hablemos de ese tema nos va a dar un chancecito ah dice los muchachos el cree que se va a salvar por eso usted va para el infierno como quiera adelante pastor bueno en la en la explicación que daba sobre el alma finalmente para cerrar ese paréntesis porque sé que algunos lo siguieron mientras yo iba dando la explicación solo quiero decirle en ese punto que es nuestra alma la que se pierde o la que se salva el cuerpo se vuelve polvo otra vez el espíritu va a Dios de nuevo y el alma la salvamos o la perdemos nosotros aquí en la tierra si tomamos la decisión o no por seguir a Jesucristo de acuerdo es cuanto en ese punto hay ok si adelante déjale la parte de la cosa bueno con respecto a lo que mencionamos ahorita sobre Adán la Biblia habla de Adán y de Jesús en esta parte inclusive de Romanos capítulo 5 específicamente habla de Adán y Cristo haciendo referencia de que la muerte y el pecado entró al mundo a la humanidad a través de un hombre llamado Adán y que así como la muerte entró al curso de la humanidad a través de Adán entonces Cristo es la contraparte que nos trae vida y salvación contrario totalmente a lo que hizo Adán entonces todo aquel que crea que Adán o que Eva no existieron y que cumplieron un rol importantísimo en la raza humana está sacando esos textos de la Biblia porque en la Biblia está el miércoles le vamos a demostrar al pastor que dice así pero que hay que las cosas hay que entender además en la Biblia hay muchas cosas hay metáforas hay parábolas Jesús dijo muchas cosas no diga eso porque es posible que también nosotros demostremos que sí entonces ah no el miércoles vamos a demostrarlo el miércoles señores gracias porque la palabra sí 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 sí